Un equipo de tu vocación estuvo con jóvenes genios del colegio Prolog de Villa María del Triunfo. Cada uno de estos jóvenes son una muestra del talento y sacrificio. Si bien muchos han ganado medallas en el ámbito internacional, su humildad y el apoyo de sus familias es lo más destacable. Veamos el reportaje. Matius Tazaico abrazaba con todas sus fuerzas a sus padres y hermanos que lo recibieron orgullosos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras llegar de Argentina con la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas. Definitivamente la medalla de plata es para nosotros bastante, más que felices, más que contentos, orgullosos de nuestro hijo y él sabe que lo queremos mucho, que lo amamos mucho. Sobre todo es el resultado de todo el esfuerzo que él desde pequeño ha venido demostrando. Encontramos a Matius haciendo en la pizarra de su colegio Prolog en Villa María del Triunfo lo que más le gusta, problemas y ecuaciones. Tienes un triángulo, ubica su ordozencro que es la intersección de las tres alturas, como se observa acá. Ahora, si se tiene la circunstancia circunscrita y se prolonga esto, si eso es un B y eso es un A, lo que se cumple es que A es igual a B. Debe ser cierto. Es cierto. Cuando nos explicaba sus problemas matemáticos nos quedamos más perdidos que huevo en ceviche, pero luego descubrimos que teníamos algo en común. Aparte de la matemática me gustan los juegos de mesa, por ejemplo el ajedrez, damas. Con tablero de ajedrez sobre la mesa comenzamos un duelo. Matius, te voy a sacar la mugre. A ver, vamos. Matius podría ser un genio en las matemáticas, pero yo también tenía mi cerebrito. Después de 32 neuronas que se me han muerto, voy ganando. Te toca. Jaque mate. Matius es solo una de las muchas historias de superación que encontramos en el Colegio Prolog. Chicos muy inteligentes, pero sobre todo de gran corazón, como John Muñoz, campeón en química. Mami, estás ahí. Yo sé muy bien que tú estás trabajando ahorita en este calor abrumador. Y sí, siento pena por ti. Pero te quiero dedicar este gran logro que he obtenido, mira. Esta medalla la he logrado gracias a ti y al apoyo que me das tú. Todo tu cariñito que me das. Te lo agradezco mucho, de verdad. ¿Cómo se llama tu mamita? Sí, de Guamaní. ¿Y qué traje tu mamita? Encuestadora. No, pero con este sol sí le estás chamando duro. No, pues, por eso le dedico esta gran hazaña. John sabe que su mamá Silvia no sabe mucho de ciencias, pero es sabia. Lo quiere y lo alimenta como un rey, para que crezca mucho, pero mucho. ¿Cuántos años tienes John? 14 años. 14 años, pero ya más grande. ¿Qué comes? ¿Chicle? ¿Cómo te comes? Zanahorias, pues, de las asadositas que me dan. ¿Zanahorias? ¿Te alimentan bien tu papá? Sí, me alimenta bien. Sobre todo mi madre, que en los desayunos me da cuáqueros los días de piña. John nos contaba que él y sus hermanos aprendieron a valorar más los estudios justamente cuando uno de ellos casi cayó en el vicio de los videojuegos y fueron sus padres los que los encaminaron. Ya, está bien, pueden jugar, pero tampoco no van a pasar siete, ocho horas jugando. Eso ya es abrumador, hasta le puede agarrar el vicio a ustedes. Tuvo una época en la que mi hermano se vicio un poco, ¿verdad? Pero, pero eso, Dios, mi mamá y mi papá estaban detrás de él y lo logró superar. Mira, ahora está becado en la católica y está estudiando ya. En estas imágenes vemos a José Ramos recibiendo la medalla que lo designaba como uno de los mejores estudiantes de biología en el Perú. Medalla de plata, en el concurso de biología, nacional de biología. ¿Tú siempre le gustaba el tema de la naturaleza, de las ciencias? Sí, siempre. Incluso me comentaba que quería ser vegetariano, todas esas cosas. ¿Qué quiere que veas? ¿Soy gente pura verdura, no más? Verdura, nada más, sí. Tiene que mandarla a la India, entonces. Así parece. No puedo asistir a mi mamá, pero quería que todos estuvieran ahí viéndome. ¿Y ahora, cuando llegaste a la medalla, y cuando llegaste con la medalla a tu casa, ¿qué te dijo tu mamá? Mi mamá se puso a llorar, toda mi familia, mi abuelita, mis tías. ¿Eras el engreído ahí? El engreído, sí. ¿Y después, cuando ya terminó ahora el curso? Medicina General. En nuestro paso por el Colegio Prolog, conversamos con muchos de sus genios, como Brian Yatance, quien sueña con ser un gran genetista, o Joel Miranda, quien aspira a ser un médico. Cada uno de ellos tiene muchos sueños y talento, cada uno con sus propias historias de lucha y sacrificio, producto de la enseñanza que llega no solo del colegio, sino desde casa. Chancóncito, siempre así, chancóncito, en todos los concursos, diplomas. Quiero que estés orgullosa, y que estés feliz por mis malditos y malditos. El éxito comienza con pequeñas obras que luego se convertirán en un destino, una carrera que sin el aliento y la guía de los seres que amamos, no sería posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!